Amor Estás detenido Mirando el rompimiento De la tarde en el balcón La noche ha penetrado en tu habitación Amor, no dejes que te ahogue El halo de la depresión No vayas a romper No vayas a romper La muerte es el presidio De los enamorados del suicidio No vayas a romper No vayas a romper Aun puedo oír tu voz Nunca nos diríamos adiós De la tarde en el balcón Amor, no vayas a romper Hay tantas cosas que no quedan Dichas amor Te has detenido Mirando el rompimiento La noche ha penetrado en tu habitación Amor, no dejes que te ahogue El halo de la depresión No vayas a romper No vayas a romper La muerte es el presidio De los enamorados del suicidio No vayas a romper No vayas a romper Aun puedo oír tu voz Cometas El ángel ebrio de amor El ángel ebrio de amor Que en una calle Se atraviesa Encandilado por el sol Queda en el cromo de las defensas Es un perdido Ha recortado la vida Sobre el carnaval vacío De su belleza Cuánta belleza ¿A dónde van los cuerpos Cuando les dan la gana Errarecidos por el humo Y no aguantan las ganas ¿A dónde van los cuerpos No hayan Alojamiento Chachá 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 Cometas Iluminados y errantes con sus caudas delirantes Vienen y van viejos amores que retornan con las catástrofes Sean bienvenidos, una vez en la vida se puede vivir un siglo Con sus promesas, cuantas promesas ¿A dónde van los cuerpos? ¿Cuándo les da la cana? Erraresidos por el rumbo y no aguantan las ganas ¿A dónde van los cuerpos? Que no hayan Que no hayan, que no hayan Alojamiento Alojamiento Amor mío, mi amor, amor hallado De pronto en la ostra de la muerte Quiero comer contigo, estar a amar contigo Quiero tocarte, verte Te lo digo, lo dicen en mi cuerpo Los hilos de mi sangre acostumbrada Lo dicen este dolor y mis zapatos Y mi boca y mi alma Te quiero amor, amor absurdamente Tontamente perdida, iluminada Soñando rosas e inventando estrellas Y diciéndote adiós Yendo a tu lado Yendo a tu lado Te quiero desde el poste de la esquina Desde la alfombra de este cuarto a solas En las habanas tibias de tu cuerpo Donde se duerme en agua de amapola Cabellera del aire desvelado Río de noche Platanero oscuro Tolmena ciega, amor desenterrado Voy a seguir tus pasos hacia arriba De tus pies a tu muslo y tu costado Beh, cheza la vida Ride-de-bye »Combiağı« O Р iv mean deploy Oh Ooh Amor mío, mi amor, amor hallado De pronto en la búsqueda de la muerte Quiero comer contigo, estar amar contigo Quiero tocarte, verte Quiero tocarte, verte Quiero tocarte, quiero tocarte, quiero verte Quiero tocarte, verte Quiero tocarte, verte Él nunca les dijo a dónde iba a pasar la noche de todos los viernes. Salió bien abrigado diciéndoles hoy no me esperen. Se iba caminando por el eje vial siguiendo el rumor de los coches al ritmo de sus pasos tarareaba. Hoy es mi noche para llegar, hay que estar ahí. Blancas nubes de neón, un deseo, un retorno me dejan salir. Para salir, hay que estar ahí. Junturando el horror de cien pies de motor, de la cerca de alambre, del canico dolor. Oculto en los vientres del parque. Junturando el horror de cien pies de motor, de la cerca de alambre. Miraba los faroles como soles de smog, detrás de un quinquen los estanques. Los gatos que pasaban le hacían pensar cosas brillantes. Luciérnadas, estrellas, le radiaban calor detrás de las bancas de piedra. Sentado en un columpio se preñaba del olor de la tierra. Para llegar, para llegar, hay que estar ahí. Blancas nubes de neón, un deseo, un retorno me dejan salir. Para salir, hay que estar ahí. Acudiendo al amor de la luna de arroz, del árbol silbante al insecto feroz. Oculto en los vientres del parque. El amor de la luna de arroz, del cámar. Ese es el amor de la luna de arroz. El amor de la luna de arroz, del cien pies de ze Kingdom. El amor de la luna de arroz, del cien pies deนะ. Los orgullosos son los atércitos de color. El amor de la luna de arroz, del cien pie. Estaba ahí, soy el amor de la luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!